Si pasas por el paradero 666 y una niña en medio de la nada te dice Por favor, llévame con usted ¿A dónde vas? ¿Dónde están tus padres? Es que no tengo papás Voy donde una tía que se va a hacer cargo de mí Es mi hermana de mi padre, ni siquiera la conozco No soy una niña que han abandonado Y que no recuerda a quién lo hizo La muerte se disfraza de quien menos te imagina Quizás usted conozca a alguien Lo siento mucho Ciudad de mierda No dejes que te mire fijamente a los ojos Usted no parece un cuero Pero es un objetivo Acuérdese que uno puede escapar de cualquier cosa Menos de su conciencia Por favor, ayúdame con misericordia Una niña dice usted A los que buscan niñas, les cortamos el cuello Normalmente Le rebanamos los huevos Que no se mete en tus sueños Que no se mete en tu alma Ya veo que la encontró, patrón Yo también me hubiese vuelto loco Si se me hubiese perdido una niña como esta No se preocupe, señor Nos acomodaremos ¿Verdad, papi? Patrón ¿Estás seguro que No quiero una cervecita O un vinito? Te portaste mal con el cuartelero Espero no te importe que me ponga tu camisa Puedes decirse me falta de barbaridad Ella no es mala Solo intenta aferrarse a la vida No sé cómo explicarlo Eres un buen hombre No voy a dejar que mueras No te dije Todos los hombres son iguales Huelen a estiércol mojado Me das lástima Anoche no me has dejado dormir No sé por qué tanto escándalo No sé por qué tanto escándalo Tuve pesadillas Soñé que tú No importa Ahora déjame Anda, tráeme el desayuno Que me muero de hambre ¿No has notado nada extraño en tu cuerpo? Son tus ojos que me quieren ver mayor Para saber, Dios, qué cochinadas Los conozco como si los hubiera traído al mundo Son tan predecibles Tan insignificantes Vulnerables Anda a traerme lo que te pedí Tengo unos cigarrillos Acuérdate que uno puede escapar de cualquier cosa en el paradero 666 Menos de su conciencia Donde vayas Ella te encontrará No sé por qué tanto escándalo en el paradero 666 No sé por qué tanto escándalo en el paradero 666 No sé por qué tanto escándalo en el paradero 666 No sé por qué tanto escándalo en el paradero 666 No sé por qué tanto escándalo en el paradero 666 No sé por qué tanto escándalo en el paradero 666 No sé por qué tanto escándalo en el paradero 666 Gracias.